Música Me gustaría daros cuatro datos, compartir con vosotros cuatro datos que hemos encontrado preparando esta mesa. La primera idea que hemos analizado son datos del Instituto Nacional de Estadística que nos explican cómo en España hay 46 millones de habitantes, de los cuales cuatro millones, dos, cuatro millones, casi cuatro millones son grupos, son hogares que son unipersonales. Otros ocho millones de personas son hogares, perdón, ocho millones de hogares son de dos generaciones con una estructura de hogar que como ven tienen pareja con hijos. La idea que me gustaría transmitirles de aquí con estos datos son dos. Una, que aunque España concentre grandes ciudades donde hay un núcleo de población muy claro y muy potente, una densidad de población muy grande, al final cuando vemos los datos de población vemos que son los habitantes del centro de la ciudad suelen ser personas que habitan una única persona y son las personas que mayoritariamente están viviendo con dos generaciones las que están fuera de la ciudad. Entonces eso creo que creemos que es un dato importante. Para ello, para dar movilidad a todas estas personas tenemos distintos servicios, tenemos Renfe, como saben el servicio de Renfe esta mañana en el Parlamento de Cataluña se han unido todas las ciudades para reclamar un traspaso del servicio de rodalías porque consideran que no es exactamente eficiente en todas partes, tenemos aviones, tenemos diferentes sistemas de transporte y también tenemos la red de autobuses que datos del Ministerio de Fomento nos explican un poco que hay esos contratos, existen desde hace muchos años, que tienen un nivel de eficiencia, puede ser discutible si consideramos que por ejemplo datos de fomento decían que la ocupación media por vehículo son de 23 viajeros, cuando normalmente estos autobuses pueden llegar hasta 55 plazas o como la recaudación por vehículo es menor que el coste por vehículo kilómetro. Entonces aquí vemos que puede haber quizá una mejoría en estos contratos o en estos servicios. Perdón, quería enseñarles también algo que encontré que es muy interesante, hay una plataforma que se llama CheckMyBus que lo que hace es conectar, darte información de trayectos por diferentes ciudades, por diferentes países, de hecho está en 10 países ya y lo que hace ya está cuando le propones un viaje es darte información de transporte público y ride sharing. Y me hizo mucha gracia ver mirando hoy las personas que querían hoy o mañana, querían viajar pues por ejemplo a Madrid y cogí dos ejemplos, uno de ellos era Cáceres-Madrid y ven como entre Cáceres-Madrid hay 10 proposiciones de viajes en autobús y 4 proposiciones de viajes en Blablacar que es un sistema de ride sharing. Cuando ven un poco los datos de Mataró Argentona, que Argentona es una ciudad que son 12.000 habitantes y está a 40 kilómetros o 35 de Barcelona al norte, vemos que no proponen ningún tipo de servicio a autobús pero sí propone 11 viajes en Blablacar, o sea que ese día hay 11 personas que pueden ir a Madrid con ese sistema. Entonces es otro dato interesante que queríamos transmitirles. Sabemos que en España se están haciendo también muchos esfuerzos por incorporar las tecnologías en los servicios de movilidad y por ejemplo sabemos que parte de algunas comunidades están trabajando el tema del transporte a la demanda a veces complementando esas concesiones, ya lo llevan un poco así, se habla por ejemplo en Castilla-La Mancha está lo que llaman la primera generación porque ese transporte a la demanda al final es con horarios fijos y rutas fijas pero también sabemos que el AMTU, que es la asociación que une entidades de transporte en Cataluña está trabajando para tener un transporte a la demanda de segunda generación que es un tema interesante también a conocer. Bueno, pero también está Francia y Francia que en temas de transporte a la demanda hace ya mucho tiempo que utiliza transporte público, además está trabajando, conocen supongo muchos de ustedes que es la RENFE de Francia en donde ya han creado, ellos están apostando por utilizar las nuevas tecnologías en todos los servicios y crear un door to door, un puerta a puerta en la que se incluya aparte del servicio de transporte en tren ferroviario tradicional, se pueda complementar con otros servicios de ride sharing, car sharing, tanto públicos como privados. Entendimos que eran datos interesantes a compartir, antes de invitar a nuestros ponentes por favor que puedan subir y compartir con ellos experiencias que puedan inspirarles y que puedan ayudarles a entender si podemos o no crear ese ecosistema para mejorar ese mapa concesional, ese sistema existente actualmente que como saben muchos de ustedes porque veo a distintos operadores en la sala, debe renovarse en los próximos años y quizá, por qué no, trabajar con sistemas interesantes de transporte. Manel Ferri es una persona que muchos de vosotros conocéis, él trabaja en la Diputación de Barcelona pero acaba de ganar un superpremio, el European Talent Mobility por todos los años que lleva trabajando en mejorar la movilidad y ahora mismo en la Diputación está trabajando en la Oficina Técnica del Cambio Climático. Tenemos también con nosotros a Mara Larcón que muchos de vosotros ya conocéis, ella es fundadora y CEO de una plataforma de car sharing per to peer que es Social Car, tenemos a Ricard Jornet que empieza una gran tarea como coordinador y bueno, aquí hay muchos compañeros de su movilidad que intentan pues lanzar una cooperativa de car sharing eléctrico, es decir, es un paso más a esa movilidad sostenible y hemos querido invitar también a Javier Velasco que entre muchas cosas tiene un proyecto que se llama LENDY de intercambio de objetos entre comunidades pero además es un fan del ride sharing y hemos querido entender un poco por qué. Entonces si me permitís entrar ya un poco en el debate, Manel me gustaría que me contaras si esos datos que yo he sacado del Ministerio de Fomento, ¿te los crees? ¿no? ¿Cómo los consideras, los puedes valorar y si realmente la oferta de transporte en el territorio español pues es suficiente? Evidentemente que son ciertos y son insuficientes, lo que viene a demostrar en cualquier caso es que el transporte público pues debería tener una gestión diferenciada de la que se hace actualmente tanto en el ámbito ferroviario como en el ámbito del transporte público en superficie igual que el tema de las licencias o la gestión digamos que se hace del transporte público en superficie con esas 86 licencias que se comentaba, es un tema histórico, es un tema que tenía que actualizarse y que algunas compañías empiezan a moverse en esa dirección como puede ser ALSA donde empieza a llegar acuerdos con el car sharing, con Respiro, para poder promover, complementar y hacer el trayecto completo del transporte. Aquí lo que falta son las piezas, son territorios que quedan sin oferta, sin servicio, que igual es muy difícil que llegue el transporte público porque requiere una determinada densidad y una determinada capacidad digamos de poblacional para que pueda dar servicio. Entonces lo que tiene que abrirse o lo que tiene que generarse, que es en esa dirección de lo que el SENSEF está haciendo en Francia, es que el conjunto de autoridades al transporte público debían de avanzar en incorporar esos nuevos métodos, nuevos sistemas de desplazamiento, incorporarlos en esa visión integral e integrada del transporte público para completar toda la cadena modal. Casos como la SENSEF o casos como la gestión de la demanda del transporte en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, van en esa dirección. Pero yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Freiburg en Alemania, donde los sistemas de tranviario tienen un transporte público importante, es la espina dorsal del transporte para moverse, es la solución estructural. Se complementa las últimas millas con taxis compartidos, asociados al billete de tranvía con un pequeño incremento, pero que te complementa. Es decir, al final de línea tienes, cuando llegas, tienes el taxi que está esperando para llevarte a casa, desde la última parada de tranvía hasta la puerta de casa tuya. Bueno, eso quiere decir que hay que moverse en esa dirección y no hay que entender la gestión de transporte solamente desde el punto de vista del operador, de que yo muevo un sector o un segmento de la población en el sistema modal, sea ferroviario o sea de superficie, sino que tiene que avanzar en esa dirección. En Frankfurt, por ejemplo, hace un momento lo comentaba, en la Autoridad de Transporte de Frankfurt, ya tienen incorporado el car sharing, por ejemplo, dentro de lo que es como concepto de gestión del transporte, porque ya sabemos que el transporte público por su estructura, por su red, por ser red, nunca irá de puerta a puerta. Lo que tiene que ver es que trabaja con flujos y trabaja en red. Lo que hay que complementar son los extremos para poder captar y asociar e incrementar, en ese caso, el número de usuarios al transporte público. Pero siempre a partir de la existencia de un elemento troncal, de un sistema troncal de transporte público potente, que complementado con el resto de soluciones compartidas de ride sharing, de car sharing, de car pooling, es lo que puede permitir ganar en esa cuota de transporte público en general, con todos los beneficios que eso lleva asociados. Hay que destacar, simplemente, a ver, explicar, en el caso español, para que nos entendamos todos, si el 40% del consumo de energía que es petróleo, es lo que se consume en España, es lo que paga cada año, el porcentaje que tiene cada año España dedicado al transporte. Son alrededor de unos 35.000, 40.000 millones de euros que cada año España se deja, pierde, para entendernos, en transferencia de divisas para importar petróleo porque lo tiene. El transporte es el principal consumidor de energía, es el 95% de transporte por carretera, combustible, petróleo, para entendernos. Es decir, tenemos unos indicadores muy malos, para entendernos, muy poco competitivos, para que nos entendamos. España es más dependiente del petróleo que Alemania, por ejemplo, que Holanda o Italia, para poner un ejemplo. Entonces, claro, todas las fórmulas que intenten ser eficientes, menos costosas desde el punto de vista económico, más sostenibles, en conjunto general, menos emisoras de gases contaminantes, lo que hace es ganar en competitividad del país y en calidad de vida del país. Ese es, en definitiva, el tema. Pues justamente por eso lo que hemos pedido, porque normalmente todas estas opciones de car sharing, que comentaba, suelen ser car sharing flotas, que es la misma administración que crea esas compañías. Y lo que hemos querido también aportar un poco, es una visión un poco más allá, y hemos pedido a Mar, a Larcón, que lleva ya mucho tiempo en el sector y además está ofreciendo un servicio que ya no es solo una flota de vehículos gestionada por la administración, sino que son los mismos ciudadanos que se autogestionan, que nos explicara el impacto que ha tenido hasta ahora Social Car en la movilidad de España. Vale. Bueno, es un poco resumen para ver cuál es el origen de Social Car. Bueno, nosotros lanzamos, bueno, es una plataforma de alquiler de coches entre particulares, o sea, es car sharing pero peer-to-peer, de particular a particular. Nosotros no tenemos ningún coche ni queremos tenerlo. Así que, bueno, nos damos cuenta que en España hay 29 millones de coches que se pasan el 98% del tiempo aparcados y que además hay 5 millones de coches que con el seguro al corriente de pago y que prácticamente no salen ni del parking. Y además la propiedad del mantenimiento del vehículo supone un 8% del presupuesto familiar. Entonces, bueno, aquí hay una mala gestión de recursos, o sea, están totalmente, no están optimizados, ¿no? Entonces, bueno, la idea de Social Car nace como para optimizar los recursos que tenemos, ¿no? En ese momento, 2011, era una idea loca. O sea, nos decían que estábamos locos, que nadie iba a prestar su coche, que lo de alquilar el coche de otro, que va, que esto es imposible. La gente quiere su coche, ama su coche y le tiene un gran apego. Y, bueno, después de 5 años, pues hemos demostrado que esto no es así, ¿no? Que ya hay una amplia población creciente que está dispuesta a optimizar su coche, porque su coche es algo que le lleva de A a B, no más, ¿no? O sea, puede ser más o menos bonito, pero al final es una herramienta de movilidad que va hacia democratizarse, ¿no? Por lo tanto, pues lanzamos el servicio, creamos una plataforma tecnológica para poner en contacto oferta y demanda, los ofertantes de estos vehículos con las personas que no tienen vehículo o sí tienen vehículo, pero su vehículo no le ofrece lo que necesita en ese momento. Bueno, es un marketplace, ¿no? Captamos oferta, captamos demanda de movilidad con el objetivo de optimizar recursos. Y al cabo de 5 años decimos, bueno, esto, todo lo que preveíamos es así, ha pasado, o sea, ¿tiene sentido esta herramienta de movilidad? ¿Funciona? ¿Qué es lo que nos, todo lo que intuíamos o veíamos en la niebla, entre la niebla, es realmente así? Podemos decir que es una herramienta de movilidad sostenible, porque claro, decirlo en el 2011 era muy atrevido, ¿no? Me decían, ya, pero ¿cuántas emisiones de CO2 ahorras? Y yo qué sé, ¿no? Pero lo que sí que sé es que la gente dejará de tener coche, porque como comentabas, pues es una opción de movilidad más que tienes en la puerta de tu casa que te va a ayudar a moverte de A a B, y con esta han nacido muchísimas más, por lo tanto, yo creo que al futuro, ¿no? Será la integración de todas estas soluciones, pero sí que tiene un impacto ambiental, etcétera. Bueno, que hemos visto al cabo de 5 años, ¿no? Pues sí, hay un impacto ambiental, emisiones de CO2, no os voy a decir cuántas ahorramos, porque hay muchos criterios de cálculo y realmente es meterse en camisas de encebaras, pero sí que vemos que la gente que ha pasado, los usuarios que han pasado por nuestra plataforma, los propietarios de vehículos, pues el 90% se dan de baja porque venden su coche, ¿vale? O sea, dejan de tener coche, toman la decisión de dejar de tener coche, ¿vale? Hay un 40% que ya no se compran un coche, hay un 60% que sí, siempre va a haber, ¿quién lo va a querer tener? Pues es muy respetable. Pero sí que vemos que somos capaces con nuestra opción de movilidad y las muchas otras que existen en el mercado de optimizar los recursos y de vaciar las ciudades de coches que no se usan. También le ofrecemos un ingreso al propietario, ¿vale? Que le ayuda al que se decide seguir teniendo coche, se compra un coche más eficiente. Los coches, gracias a Dios, también evolucionan, ¿no? En tecnología, etcétera, y lo que evolucionaran. Y le permite, pues se cambia el coche por un coche más eficiente. Esto hace que la antigüedad de nuestra flota, pues sea menor que la media de la flota española. Es decir, la gente al principio se pensaba que entraría en Social Car y encontraría puras caracas, ¿no? Y no es así, o sea, hay coches nuevos. La gente, pues oye, lleva unos años con nosotros y tiene un ingreso que le permite mantener su coche y renovarlo, ¿no? Por otro lado... No hay más lado. No hay más. Ahora, sí. Bueno, el impacto económico, ¿no? Este es claro, el propietario está ganando una media de unos 3.000 euros al año que le permite, pues mantener su coche, tener un coche. Como decía, habrá quien va a querer tener un coche. O sea, hemos demonizado un poco también al propietario del coche y bueno, no, ya quién quiere tenerlo, pero quiere compartirlo. Lo quiero tener, pero no para mí todo el tiempo, porque veo que yo no lo uso todo el tiempo, pero sí que estoy abierto a que la gente de mi alrededor, de mi comunidad, lo utilice. Por otro lado, pues aquellos que deciden no tenerlo, pues bueno, están ahorrando unos 4.000 euros al año. Esto es un dato del car sharing, que es lo que supone tener un coche en propiedad, ¿no? Mantenimiento seguro, etc. Y luego, algo interesante, que se ha hablado mucho también, que toca otro tópico, que es el de la legalidad de estas plataformas y tal, y de que esto es economía sumergida. Pues no, no es economía sumergida. Es una nueva renta que le estamos generando al Estado. Es decir, la gente no alquilaba sus coches, ahora sí lo hace. Esto es una renta, por supuesto declarable. Y esto ha generado, pues oye, un nuevo ingreso, una nueva renta para los usuarios, para el ciudadano y es un nuevo ingreso para el Estado. Por lo tanto, aquí ganan todos, ¿no? Al menos desde el punto de vista económico. Por otro lado, hay un impacto social. Es decir, bueno, nosotros decimos que somos una comunidad de personas satisfechas, además. Pero es importante decir que al final lo que gestionamos son personas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa dentro de esta comunidad? O sea, hemos hecho un análisis de qué es lo que la gente valora más de alquilarle el coche a otra persona, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo piensa en el ahorro, ¿no? Evidentemente son coches que son un 30% más económicos que en un renta car y todo el mundo piensa el ahorro que supone un coche de social car o de un peer-to-peer car rental. Pues no. La verdad es que lo que más valoran nuestros usuarios es el trato con el propietario. Es decir, que van a alquilar el coche de otra persona. Es decir, la persona. Hablamos muchísimo de la tecnología, que es el orden del día, pero el hecho de haber otra persona, de que vas a tener un contacto con otra persona y el trato con esa persona de la cual tú vas a conducir su coche, es el número uno de lo que valora la comunidad. Es importante tener en cuenta. Por otro lado, también, como os decía, ¿no? Se supone que vas a encontrar coches que están, pues así, ¿no? Pues no. Realmente lo que se valora es el estado del coche. Es que encuentras coches cuidados, con unas características que las valoras, ¿no? Aparte que sabes el coche que vas a alquilar. O sea, no es un clase tal, no es ese coche de esa persona con esos extras y esa bola que necesitas para las bicicletas o para lo que sea. O sea, eso se valora. Y en tercer lugar, la flexibilidad. O sea, aquí vamos al on demand, ¿no? O sea, yo pues quiero este coche ahora o recogerlo a las 11 de la noche y que no me suponga un problema o un coste extra o que todos sean impedimentos y costes y costes añadidos, ¿no? Es decir, aquí hay una flexibilidad absoluta. O que lo tengo que devolver a las 11, resulta que me retraso. Pues oye, WhatsApp y el usuario se comunica con la otra parte y aquí todo es, evidentemente, controlado, pero flexible. Y esto es el tercer punto que más se valora la comunidad sobre el servicio de movilidad. Y bueno, luego quisimos hacer un análisis, ¿no? De qué decían, ¿no? De las evaluaciones que hay después de cada alquiler, de los, sabéis que es una comunidad basada en la confianza y que una herramienta importante son las valoraciones que se hacen del servicio ofrecido. Y bueno, hicimos un estudio de lo que estaban diciendo y bueno, y vimos que o sea, el 99% de la gente está muy satisfecha o satisfecha, ¿no? Entonces, dices, bueno, realmente hay incidencias, son mínimas, mínimas y es un servicio de movilidad que funciona, ¿no? Y que está cambiando muchas cosas y que es realmente uno de los objetivos que teníamos. Uno, optimizar recursos y luego disrumpir en la movilidad, ¿no? O sea, cambiar esa mentalidad, el coche es mío, lo tengo en mi parking, no lo uso y bueno, hay que cambiar, cambiar la mentalidad de todos nosotros, ¿no? Perdona, Mar, me comentabas también hace poco que lo veías como un complemento. O sea, que el tipo de viajes que tenías no era dentro, sino que justamente era... Sí, igual, el uso de los vehículos que en esta tipología de peer-to-peer car rental son para trayectos interurbanos, una media de tres a cinco días, es decir, no es uso urbano por horas, para esto está el car sharing, o sea, nosotros nos complementamos al car sharing, nos complementamos al ride sharing, todas las opciones que hay hoy en día encima de la mesa son todas absolutamente complementarias. Y también son complementarias con el transporte público. Cuando os comento, en la parte de impacto social, no hay medioambiental, no lo he puesto, pero sí que hay un componente de... al final también la gente está usando más el transporte público. Aquel que deja de tener coche, pues va a usar más el transporte público. Esto lo teníamos bastante claro. Pero nos damos cuenta que el propietario que alquila su coche también usa más el transporte público, porque cuando tú recibes un alquiler de tres días en el que vas a ganar 90 euros, a lo mejor de esos tres días ibas a usar el coche para ir al dentista dos horas, pues ya no lo usas, porque prefieres ganar ese dinero y en ese trayecto usar otra alternativa de movilidad. Entonces esto es una realidad y se convierte esto, siempre lo digo, al final es tener opciones y lo que estamos dando ahora en el panorama de la movilidad son muchas opciones que hace cinco años ni nos planteábamos. Entonces esto te permite hacer toda esa cadena de... bueno, lo que hablabas es un poco la temovilidad, ¿no? O sea, que estamos ahí esperando a ver qué pasa con la temovilidad, porque es lo que has contado de CENSEF, es lo que estabas contando tú... Pero la única... para llegar a esto, que ya está en marcha, es justamente la voluntad política de integrar, o sea, de considerar todos los modos e integrarlos, aunque sean privados, la gestión sea privada... Exacto, que es ahí donde está un poco la de si es privado, entonces no cuento contigo. Bueno, ¿por qué? Si soy una opción de movilidad, ¿no? Pero igual que hay operadores privados con deterioridad pública operando en el territorio, en este caso también se había dado el paso para poder seguir incorporando todas estas nuevas fórmulas de desplazamiento, porque es la manera, ya vemos, que es sostenible. Eso reduce el aparcamiento en superficie, eso reduce la circulación de viajeros kilómetros en superficie, por lo tanto siempre son ventajas ambientales energéticas que lleva acompañado. Yo creo que al final quien tenemos que considerar es al usuario, somos todos nosotros, yo hablo de usuario, parece que sea un extraterrestre por allí, pero no, o sea, somos todos, somos los ciudadanos, queremos movernos, queremos llegar hasta aquí y al final lo que tienes que tener en cuenta es a ese ente, no si es privado, si es público, si... O sea, nosotros funcionamos desde el 2011 y hemos hablado con todas las administraciones y era como que eres privado, pues ya te haces pabilas, ¿no? Bueno, ya, pero es que soy movilidad sostenible, pero ponme en la web del ayuntamiento, ¿no? Como solución de movilidad, no es que esto es otra cosa. Y aquí tenemos un usuario de estos sistemas sharing de movilidad, ¿te sientes identificado con esos datos que... Totalmente. Es propietario él, ¿eh? No, no, súper identificado. Y bueno, para mí como usuario, creo que Mar está dando absolutamente en el clavo, es la complementaridad que hay de, bueno, yo vivo en Barcelona, uso transporte público, autobús, metro, uso bicicleta, uso escultra, que a lo mejor alguno conoce de motos, tengo mi coche en Social Car, o sea, puedo usar todo. Y el mayor beneficio para mí es que no es uno mejor que otro, es que, oye, a veces me viene bien usar el autobús, pero otras veces bien, otras veces me viene bien usar Bicin o cualquier otro sistema. Y luego, pues, por supuesto, yo me identifico más con la flexibilidad en BlaBlaCar, que creo que aquí muchos lo habréis usado ya. Bueno, pues, otra vez, como usuario, ¿no? Creo que es tremendamente cómodo decir, oye, que llego diez minutos tarde, dile al tren que llegas diez minutos tarde, ¿no? Y con Social Car igual, pues, el contacto personal de la persona, oye, te dejo mi coche, le miras a los ojos, pues eso en realidad está bien y es lo que a mí como usuario me gusta más. Y si te puedo preguntar, porque BlaBlaCar hay un Bla, un BlaBla y un BlaBlaCar. Exacto. ¿Tú qué tipo de BlaBlaBla eres? Yo soy de las dos y esto es otra cosa que me gusta mucho de estos servicios y de BlaBlaCar ahora en concreto, pues, flexibilidad en ese sentido. Que si quieres hablar, pues, estás ahí de chachara a las cuatro horas. Pero que, oye, que si saliste la noche anterior y está la cosa fastidiada, oye, que ayer salí, me pongo atrás y todo el mundo te entiende y todo el mundo empatiza y no pasa absolutamente nada. Y es ese contacto personal entre personas lo que yo creo que da riqueza a todo esto. Y que cuando te ponen los cascos con el rap a toda marcha en medio del tren, pues a ese le dices, no, es BlaBla, había alquilado un BlaBla. Exacto, exacto. Muy bien. No sé si querías comentarnos alguna cosa más. Sí, bueno, para terminar con los impactos que vemos que tiene esta opción de movilidad. Al final también el tema de la confianza, ¿no? Ya lo he tocado. Y sobre todo la transparencia y la seguridad, porque son como las tres preguntas, ¿no? ¿Y roban los coches? No, no, no lo roban. Y hacen alucinaje, no, tampoco. Bueno, entonces todo esto queda, se traquea, ¿no? O sea, son todos unos datos que nosotros, bueno, pues después de los alquileres hay unas evaluaciones de las personas, del propietario, del coche y del conductor. Y bueno, sacando medias, pues sobre cinco, pues ya veis estos números, ¿no? O sea, al final se genera una confianza, hay transparencia en el servicio, o sea, nosotros no escondemos nada, o sea, bueno, y si hay un mal usuario, evidentemente hay derecho de admisión, ¿no? Se saca y punto. Pero bueno, todo queda allí y permite al final al usuario, al ciudadano, al que quiere moverse, decidir, ¿no? Y esto es muy importante. Y nada más. Bueno, sí, un último impacto, ¿no? Este a mí es el que más me gusta, pero bueno. Es que creemos que hemos innovado en un concepto, en un nuevo servicio de movilidad y que hemos disrumpido y hemos un poco agitado sectores tradicionales, ¿no? O sea, nosotros en la odisea que tuvimos que pasar para conseguir un seguro para esto, ya nos lo cuento, porque ya lo he contado en muchos foros y es un poco pesada, pero vamos, nos miraban como tremendos terroristas, ¿no? Y bueno, han visto que eso hemos sido capaces de hacer y les gusta lo que hacemos y ahora, pues, desde hace dos años tenemos un acuerdo con AXA que nos ha hecho un seguro a medida para esto, ¿no? Y cuando antes no lo teníamos. Y lo mismo, pues, pues, con el rentacar o todos los agentes tradicionales involucrados en la movilidad. Es decir, hemos impactado y hemos conseguido unos resultados, ¿no? Y colaborar entre todos, que esto es lo importante. O sea... Veía, no sé si sabéis, en septiembre hubo un congreso de movilidad eléctrica en París, que también a WeShare estuvo formando parte del equipo de París, que seguramente por aquí hay alguno. Y una de las cosas interesantes fue también como una aseguradora, que es Maif, que está muy cerca de la economía colaborativa también, ha creado también, está creando un ecosistema también con modelos, car sharing, transporte público, ride sharing y que lo va a implementar en Burdeos. Es decir, y que ya está haciendo ese paso más siendo aseguradora. Y esto lo está haciendo SEAT con una aceleradora que ha creado recientemente startups de movilidad, lo está haciendo muchos agentes, Volkswagen, Grupo Volkswagen también está invirtiendo en empresas de tipo Uber, de movilidad. O sea, esto es una realidad, pero yo os hablo de 2011, cuando íbamos a foros de automoción y, bueno, alucinábamos, ¿no? De lo que oíamos allí. Era como, ¿de qué estáis hablando? Si es que las cosas están cambiando. Y realmente hoy, pues en poco tiempo han reaccionado, pero muy positivamente, para llegar a una movilidad, pues yo creo que compartida, centralizada, ¿no? Sobre todo en beneficio del usuario final. Gestionar, no, no, en definitiva esa evolución es gestionar la movilidad y lo que van a ofrecer las empresas fabricantes de vehículos va a ser servicios de movilidad. Totalmente. Este es el futuro, pasará por aquí. Entre todas cosas porque los indicadores de la población joven y en Europa, ponen cosas que se han dado a conocer, ya indican que la renuncia de la población joven, más allá de las condiciones salariales, más allá de los minoristas y demás, está claro que su opción no es tener propiedad de coche, sino acceder al uso del coche. O sea, hay una separación muy clara de lo que es utilizar el coche cuando se necesita, pero que su principal apuesta no es necesariamente como hemos vivido durante muchos años en nuestro país, por ejemplo, donde a partir de una determinada edad, pues si no tenías coche, pues no eras nadie, ¿no? Entonces a partir de aquí, pues no, no, eso se rompe. Y eso es importante porque se mueven, les interesan más las tablets y los smartphones, para entendernos, y no la tenencia del coche, pero sí acceder de vez en cuando a un coche. Por lo tanto, estamos hablando de fórmulas colaborativas, más informales o menos informales, pero en cualquier caso se mueve en esta dirección. Y el sector de la automoción lo sabe y tiene que ponerse las pilas para cambiar, invertir y no ser una parte del proceso que es fabricar solamente vehículos, sino que tiene que fabricar vehículos vehículos, pero ofreciendo, gestionando, ofreciendo ese servicio completo de movilidad que es el futuro. Sí, yo creo que más que el acceso al uso del coche, esto ya, yo creo que ya es una realidad, sino que el acceso a los servicios, o sea, el coche va a ser un proveedor de servicios. Sí, sí, sí. Yo creo que esta reflexión ya la han hecho. Ahora es ponerla en práctica, ¿no? Y yo creo también que se puede extrapolar a todo el resto de servicios, no solo movilidad que sí, pero creo que acceso ahora se está convirtiendo en palabra clave para muchísimos otros servicios, no solo movilidad. Y eso es acceso, yo diría acceso, transparencia y ruptura de la propiedad. Es decir, el concepto de separar la propiedad, la tenencia necesaria para poder ejecutar cualquier acción, sea en caso movilidad, el coche. Ese es el principio, además, fue el principio cuando se crea el car sharing en Cataluña. Ese es el principio, separar esos dos conceptos. Cuando explicábamos el car sharing, y nos miraban alucinados también nosotros, que fuimos promotores, como una asociación de transporte público cuando se creó la Fundación Movilidad, explicábamos de manera muy gráfica que cuando uno de nosotros quiere beber un vaso de leche no tiene una vaca en casa, compra solamente la leche que necesita. No tiene la vaca en casa, o sea que separamos la propiedad del acceso. Yo creo que, si me permitís, porque me gustaría que antes que acabáramos el debate y que pudiéramos dejar en explicar un poco a Ricard otro modelo de negocio, porque has hablado de cooperativismo, hay un modelo de negocio que nos ha explicado Márquez, todos salimos ganando, pero hay otro modelo que quiero que conozcáis. Nosotros el 18 de junio, 80 personas nos reunimos en Mataró para constituir la cooperativa Son Movilidad, con la finalidad de compartir movilidad eléctrica, es decir, desde bicicletas, motocicletas, coches y furgonetas. Desde el principio ya fuimos 80 personas, actualmente somos 350 socios, y el focus es trabajar para una movilidad más sostenible, y la apuesta es que sea eléctrica. El primer servicio que queremos ofrecer es una plataforma para compartir los vehículos eléctricos, y la plataforma de los vehículos pueden ser tanto de los socios como de la propia cooperativa, que esto es un elemento diferenciador, que después lo veremos. El precio va desde los 30 euros al día a 4 euros la hora, y puede aumentar según cómo pagas. El precio más barato es este, de 4 euros la hora a 30 euros el día, si haces un prepago muy elevado, y si pagas 1.000 euros o 500 euros un prepago de 500, pues te sale a 4, 4,5 euros la hora. Y este precio incluye todo, incluye el parking, la electricidad, el mantenimiento, la limpieza, el seguro. Y como apostamos por la economía colaborativa, las tareas que muchas veces en este tipo de servicios los hacen gente del equipo, en este caso lo hacen los mismos socios, que a cambio de tener el coche limpio o de cargar en los coches, lo que reciben son horas de movilidad eléctrica. Esto lo que hace es repercutir en el modelo, reducimos costes y conseguimos dar mejores precios a los socios. Es un modelo que entra en estado virtuoso cuando más eficiente es, es mejor para el propio socio, que todo recae en el propio socio. Y después cuando el vehículo es de los socios, el 85% de los ingresos es para los socios y el 15% es para la plataforma, para la cooperativa. Que a la vez los ingresos de la cooperativa, somos una cooperativa sin ánimo de lucro, que eso no significa que no queramos ganar dinero, porque esto es una cosa que la gente lo malinterpreta mucho. Lo que significa es que nuestro focus no es el lucro, lo que queremos es acelerar la transición a la movilidad eléctrica y los beneficios lo que haremos es repartirlos entre la comunidad y la cooperativa. Y en los dos casos los beneficios siempre se reinvertirán para una mejor movilidad, una movilidad más sostenible. Una apuesta clara por las energías renovables. El coche eléctrico realmente solo es sostenible si el mix energético es renovable. A día de hoy solo se puede trabajar con certificados, pero realmente la apuesta es que la fuente sea renovable. Y si no es renovable, lo único que estamos moviendo es el tubo de escape, lo estamos quitando del centro de la ciudad y lo estamos moviendo, pero las emisiones de CO2 son las mismas. Y esto es un tema que es importante y realmente tendríamos que pedirlo a todas las empresas de car sharing que alquilan coches eléctricos, que las fuentes sean de origen renovable. Es un poco el mapa. ¿Dónde nos colocamos nosotros? Es un híbrido. En una primera etapa nos colocamos como un car sharing donde tenemos flota propia y tenemos flota de los socios, es decir, que estamos ya en las dos partes. Y en una segunda fase entraríamos en el ride sharing. Una vez tengamos socios que cogen cada día coches o cada semana coches y tengamos esta flota moviéndose, como sabremos dónde van, les avisaremos de que hay cada mañana dos personas que, o cada martes, hay dos personas que van de Mataró a la autónoma y que quizás sería bueno que compartieran el coche. Esto es otra visión que realmente creemos que aportamos mucho porque realmente lo que vamos a reducir son la cantidad de coches que vaya a haber en el aparcaos y en la carretera. Y después un concepto que estamos trabajando a nivel europeo, nos hemos conectado con las cinco cooperativas de car sharing eléctrico que hay actualmente, son las pioneras. No hay más porque no hemos encontrado más, pero es un proyecto que llevamos dos meses y la sensación que tenemos es que cuando lo contamos solo son ventajas porque en la cooperativa, que sobre todo en países, por ejemplo, Holanda, tiene una visión muy local. Entonces aquí lo que les estamos ofreciendo es compartir la plataforma, que eso ya nos da, nos acelera, nos da mucho más poder porque si dentro de cinco años somos 30 cooperativas, si ponemos una bolsa de 10.000 euros, tenemos 300.000 euros en invertir en la plataforma. Pero ya es también un poco el modelo al que quería llegar. El hecho de que no tienes, no es una compañía que ofrece un servicio de punto A a punto B, sino lo que queréis crear es una comunidad y que cada comunidad de Matarós se gestione su comunidad. Sí, en el caso de Submobilidad trabajamos a nivel de Cataluña. Sí que vamos a ayudar y vamos a compartir toda la información para que se constituyan otras cooperativas en España o en Europa. Y en este caso, lo que estamos ofreciendo es a todas las, por ejemplo, en ERCOP y en Ostra y estas que se ven aquí. Estas no son de car sharing. De car sharing aquí hay cuatro. Esecocha, Pártago y las tres colores. Lo que hemos ofrecido es a las cooperativas, las que son productoras de energía renovable, ofrecerles la plataforma y la red para que ellos crean cooperativas de car sharing para sus usuarios que son de consumo de electricidad, para juntar producción con movilidad. Déjame preguntarte otra cosa. Una de las cosas que me decían en la asociación de car sharing en Bélgica es que el car sharing funcionaba muy bien con el segundo vehículo. Es decir, cuando veíamos esos ocho millones de hogares que son con más de una generación, al final se crea, tenéis otras necesidades. En nuestro ciclo de vida tenemos diferentes necesidades. Hay gente que no puede, que utiliza, como decías, un transporte público, pero luego también tiene el coche por según qué cosas. ¿Esa tendencia tenéis también previsto? ¿Que sea el primer, el segundo? Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que cada pueblo o cada ciudad es distinta. Entonces, lo que sí que nosotros queremos es, si vemos que en un pueblo que tiene 10.000 habitantes y tiene una característica concreta ha funcionado tal servicio, intentarlo replicar con otros pueblos de las mismas características. Queremos un poco ayudar a los pueblos, por ejemplo, en el caso del car sharing es lo que tú dices. Un free float en un pueblo, nosotros no le vemos mucho sentido. O en una ciudad pequeña. En Barcelona, en el centro, tiene mucho sentido. En Madrid. Pero, por ejemplo, un car sharing en un pueblo, justamente para sustituir el segundo o el tercer coche, porque antes, ahora cuando lo hablábamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que en los pueblos todo el mundo tiene coche. Entonces, cuando, por ejemplo, un otro día un amigo me decía, sí, es que tengo dos coches. Pues que tenemos una hija que ha hecho 18. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, ahí dice, yo no quiero comprar un tercer coche. Entonces, hay un car sharing en el pueblo. Y, de hecho, nosotros de la cooperativa queremos plantear a los pueblos que, por ejemplo, la mitad del coche sea pagado por el ayuntamiento, que lo utilice el ayuntamiento, pero que lo libere. Que eso es otro tema que ya aprovecho que estamos aquí, porque hay gente de la administración. Yo creo que es una reflexión que me dijeron otro día, me gustó mucho, es a ver si los coches los compramos la ciudadanía, ¿por qué no se deben liberar esos coches para la ciudadanía? Y es una visión que se está haciendo en Europa y aquí lo dices. Yo estoy seguro que la gente no lo compra. No, no, te miras, te miras. A ver, ¿cómo vas a decirlo? Pero existe, existe. Hay ciudades en Alemania que la flota municipal, el ayuntamiento... A la tarde se libera. Exacto. La flota municipal es car sharing, está bloqueada por la mañana, ahora hay el funcionamiento del ayuntamiento y por la tarde se ha abierto a la ciudadanía. Y eso existe. Sí. Sí, sí. Tenemos que pasar... Me gustaría antes pasar, sí, estos son los datos de la Constitución, pero sí, como hablábamos de comunidad, que dentro de esos usos, de esos usos que los ciudadanos hacemos de la movilidad, o sea, de las necesidades que tenemos de movilidad, nos contara también un poco a Javi su proyecto, que puedas explicarnos un poco de qué va y cómo puede afectar a la movilidad. Vale, pues Lendi es una comunidad para compartir objetos entre vecinos. Entonces, si necesitáis cualquier objeto puntualmente, un martillo, un taladro, una aspiradora, una tienda de campaña, lo pedís prestado y un vecino os lo deja. Empezamos, nada, hace cuatro meses con un pequeño grupo de WhatsApp en Gracia y hoy ya somos más de 250 en tres barrios distintos, en Gracia, en SANS, en Poblesec. Y bueno, el objetivo principal, que para mí es lo más importante, es consumir mejor, ¿vale? No hace falta más cosas. Hay abundancia a nuestro alrededor, hay coches de sobra a nuestro alrededor y hay taladros de sobra a nuestro alrededor. No compréis más, ¿vale? Y nada, y luego también crear barrios más sostenibles, más sanos, que la gente se conozca, se toque, se mire. Y bueno, a futuro sí que habrá que ver también cómo puede afectar esto a la movilidad de la ciudad a la hora de prestarse cosas. Quizá yo me quiero ir al barrio de SANS a coger cualquier objeto, pues creo que ya gracias a toda esta transformación digital, pues se pueden encontrar soluciones, pues mucho más eficientes y sostenibles también para la movilidad de objetos entre ciudades. Y la última pregunta que os hago, porque tenemos que ir cerrando, ¿habéis considerado estos sistemas que dentro de vuestras plataformas también haya algo de paquetería para dar servicio a esta gente? Nosotros en una fase 5, sí. Pero quedaría, sería una vez hay red y están pasando cosas en trayectos muy concretos, ¿no? Pero sí que lo vemos. Sí que puede ser una opción. Sí, sí. Nosotros también pensamos que es un poco el próximo paso, ¿no? Optimizar ya los asientos y los coches en los maleteros, ¿no? Y aprovechar esa última milla. Vale. Es una opción. Bueno, muchas gracias. Voy a dar un dato final. Le hemos preguntado a la mesa qué es lo que le gustaría pedir a la administración para mejorar esos sistemas, para crear esos ecosistemas en el que pueda tanto transporte público como servicios en carretera de todo tipo, como hemos visto, puedan tener cabida. Y nos han dicho un poco que considerarían esas nuevas oportunidades que la tecnología ofrece, que se las miren con ganas, que legislemos y trabajemos pensando en esas oportunidades porque nos ayudarán a resolver muchos problemas, que seguro que mejoraríamos costes si las utilizáramos a todo gas, como decían antes. Que existe, que el movimiento existe y que solo tenemos que hacer. Y la gente, como habéis visto, el impacto que nos ha presentado Socialcar, la gente está contenta. Tenéis aquí un usuario que también le podéis preguntar. Y bueno, y eso me parece que viene de Ricard, ¿no? Que seamos valientes y busquemos el bien común. No nos da tiempo ahora a hacer preguntas. Se veis que tenéis el hashtag, que tenéis un e-mail del programa donde también podéis enviar información. Están los ponentes aquí, que ahora cuando bajen podrán también atenderos. Y nada, daros muchas gracias por todos estos datos que nos habéis dado y estas ganas de compartir con el transporte público y crear un nuevo ecosistema que nos sirva a todos los niveles y para todos los usos y desplazamientos que necesitamos en nuestra vida. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.